El libro del amor sin límites yo lo recomiendo porque te ayuda a ver a Dios desde una visión mucho más sencilla, que es a entenderlo como simple amor y entender que no hay nadie que te quiera más que él y no sé, cambia tu perspectiva, sobre Dios lo hace mucho más sencilla y mucho más entendible para el hombre.